Bien, gracias por continuar con nosotros. Este es Canal Nacional de Informaciones, CNI, esta vez por Telegram. Ya lo saben, mañana debemos volver a YouTube, luego de una suspensión por estar cubriendo la crisis ucraniana. Pero vamos a estar aquí también en Telegram y estamos abriendo otras redes con tal de garantizarles a ustedes la permanencia de nuestros mensajes en el aire. Vamos a ver qué hay de nuevo en República Dominicana. Vamos a ver. Bueno, la noticia de ayer fue la visita que le hiciera Leónel Fernández a Hipólito Mejía, dos grandes adversarios políticos. Pero el mensaje que lleva esta visita es que cuando hay buena intención siempre se quiere. Yo creo que esa visita fortalece la democracia en República Dominicana. Vimos a Leónel Fernández tratando de llevar un mensaje de consuelo al presidente Mejía y a un presidente Mejía receptivo. Y queremos llevarse a ustedes. A título personal y en representación de nuestro partido La Fuerza del Pueblo, acompañado de nuestros compañeros senadores, Yoni Sánchez, Francky Rodríguez, Nathanael Concepción, el compañero coordinador político de nuestro partido, Guadamés Jiménez, hemos venido a testimoniarle nuestro respeto y nuestras condolencias al expresidente Hipólito Mejía con motivo del fallecimiento de su esposa, una dama distinguida, apreciada, valorada, querida por todo el pueblo dominicano y que recibió en su despedida una gran manifestación de apoyo y de amor. Así, presidente, que para nosotros, en medio de su tristeza, de su dolor, hemos venido a acompañarle en este momento decisivo de su vida porque sé del impacto emocional que le genera. Pero queríamos que usted supiera que desde la fuerza del pueblo y a título personal cada uno de nosotros, siente hacia usted y hacia su familia consideración, respeto y afecto. Yo tenía mucho, mucho respeto con tu padre y tu padre. Yo recuerdo una vez ella me llamó, estaba muy preocupada por lo que se decía. Entonces yo le dije a Rodríguez de Lorbez, bueno, vamos para la casa del presidente para que la gente vea que no estamos en eso. Pero tú me dices, ¿quién era que estaba detrás de eso? Y yo, habrá que cuidarlo porque la verdad que... Pero de todos modos no pasó nada, gracias a Dios, estamos vivos. Bien, raro eso, ¿verdad? Entre esos dos políticos compenetrar y lograr empatía. Parece que ahí lo hicieron, lo hicieron. Un tema que ha llamado mucho la atención es el tema de las declaraciones de Eugenio Sedeño, ese diputado por la Romana del PRM donde afirmaba que los diputados eran príncipes. ¿Qué él era un príncipe? A primera impresión le salió la senadora Raful poniéndole los puntos sobre las sillas, diciéndole que los príncipes se acabaron hace mucho tiempo y que este es un sistema democrático, bla, 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 bla. Pero, y la omisión por parte de la Cámara de Diputados. En realidad, para mí, después de mostrarle este video, Eugenio Sedeño hizo un acto de sinceridad porque no solamente es el secret príncipe. Fíjense cómo desde la senadora Raful hasta el presidente de la Cámara de Diputados celebran lo que dijo Sedeño. Y lo que dice Sedeño, pues se puede aplicar con el sistema de retiro de los senadores y el sistema de retiro de los demás conciudadanos. La mayoría de los dominicanos tienen que ir a una FP, cotizar, y al final de sus años de trabajo retirarse. Mientras que los diputados y senadores, pues, son privilegiados en eso. Cosa que debe revisarse, ojalá que sea en este cuatrenio. Pero tarde o temprano se debe revisar porque todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Si a mí me pensionan bajo un orden que al final de cuentas, por más que cotice, lo que me van a dar es centavos, a los senadores no se les puede brindar en bandeja de plata un tipo de retiro de príncipe. Ni a los legisladores, ni a nadie. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Pues todos los ciudadanos deberíamos cotizar ante la ley. No puede ser que esos congresistas sean los encargados de dirigir y de llevarnos a un retiro poco digno mientras ellos, por ocho años en adelante que tengan, pues tengan todos los privilegios de un retiro principal. Comenzando por él. Yo creo que eso es positivo, lo que dijo Sedeño, en el sentido de que debe hacer despertar a la ciudadanía y empezar a luchar por ese tipo de cosas. Que la ley sea para todos, porque en todos los lugares del mundo la ley es para todos. No puede ser que aquí la ley solamente aplique en el caso de las pensiones, jubilaciones, seguros médicos, las ARS, las AFP, para los ciudadanos que trabajan en el sector privado, ciudadanos que trabajan en los gobiernos centralizados y para el resto, para los congresistas, los otros poderes del Estado, las otras instituciones del Estado descentralizadas, pues se sirvan con la cuchara grande. Eso se tiene que acabar. ¿Y quién le va a poner la tapa al pobre? Yo no sé. Pero de que sé que va a aparecer alguien, creo que lo hará.